Déjame cantar esa pena callejera, ligera como el viento Oye mi canto, quisiera desaparecer en tu noche El gentío ciego me lleva, llego, llego Hablando a la luna, llego, llego Me voy de borrachera, yo te busco en laberinto Cada noche morena Te va a empezar hasta plasquichí, contigo Te va a empezar hasta plasquichí, por un último beso Te va a empezar hasta plasquichí, contigo Te va a empezar hasta plasquichí, por un último beso Una lágrima me quema, como la gana de estar contigo niña perdón Yo no puedo, yo no puedo Te va a empezar hasta plasquichí, contigo Te va a empezar hasta plasquichí, contigo Por un último beso, en el río de fuego, en la corriente del infierno Pagui, dame un beso, en el río de fuego, en la corriente del infierno Contigo, te va a empezar hasta plasquichí, contigo Por un último beso, por un último beso Prends-te va a empezar hasta plasquichí, contigo 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 Por un último beso Prends-te va a empezar hasta plasquichí, contigo Prends-te va a empezar hasta plasquichí, contigo Como un acróbata camino sobre el piro tendido Entre tus ojos y mis sueños Yo llego pronto, la gente transparente Lleva mis pasos y mi fuego ardiente Llego, 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 Llego De barbes hasta plasquishí, por un último beso Ale, no me dejes así solito por la calle Oh, 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 hoy armado, pústame el tío, me pierdo en la vida pelo Canto mi pena, mi pena, cayo en pera, terá Como el viento, muy distinto por mi corazón Como el viento ¡Gracias!